Hoy en Entre Líneas, en el abridor, venezolanos al Spring Training, revisamos a los que se reportan, con equipos de la División Oeste de la Liga Nacional. En la historia, nacen Leonel Carrión y Alex González, fallece Tony Fernández. Y en el versus retro de los jueves, David Ortiz ante Gary Sheffield. Esto y mucho más a continuación, en Entre Líneas. Reciben, amigas y amigos, el más cordial saludo. Bienvenidos a una nueva edición de Entre Líneas. Los equipos siguen abriendo sus bases primaverales, otros en conjuntos ya dan inicio a esta fase. Y nosotros acá, en Entre Líneas, en el abridor, estamos dedicando este segmento a revisar la lista de venezolanos que están reportándose, intercambiando información con gente valiosa como Ignacio Serrano, como Alexander Mendoza, con Freddy Chercia, que están pendientes minuciosamente. Son tantos nombres que a uno se le escapa alguno, a ellos otro, y cruzando información, pues llegamos a la lista, a la lista definitiva de más de 140 venezolanos, o alrededor de 140 todavía con algunas dudas y con nombres por confirmarse. Vamos hoy con la división oeste de la Liga Nacional. Criollos que se reportan con equipos que conforman esta división. Muy nutrida la lista, que es de 21 venezolanos en roster de 40 y 10 en calidad de invitados. Y aquí está la listica habitual, tradicional, a mano, para que se fije un poco más en el disco duro. Son demasiados nombres. Vamos a comenzar entonces con los Doyers, en el orden como quedaron el año pasado en esta división. Ahí están los nombres. Brewster Graterol. Algún nombre que aquí no aparezca es porque surgió a última hora. Lo descubrimos a última hora, o en ese cruce de información con los amigos que mencionábamos, pues lo añadimos. Brewster Graterol. Viene de un año muy, muy dominante. El derecho con una efectividad de 1.20, y ya fue utilizado en situaciones de salvado. Logró siete rescates en la campaña pasada. El derecho del poderoso brazo, muy importante en el esquema de Dave Roberts y el lulpen del equipo californiano. Miguel Rojas, con la recuperación de Gavin Locks, que perdió toda la campaña pasada, y eso llevó a Rojas a ser el shortstop del equipo, y sólido en su defensiva, no batió mucho, pero cumplió. Cumplió a cabalidad. Ahora, con el regreso de Locks, se espera que Rojas actúe en el rol, o en un rol que él sabe desempeñar magníficamente. El de Utility del cuadro interior, el inteligente infielder de los teques. También está en roster de 40 del equipo de los Dodgers, uno de los prospectos del béisbol venezolano. Se trata de Diego Cartaya, un catcher. No batió mucho el año pasado, apenas 189, pero el poder está allí. 19 honrones. Se habla bien de su defensiva, y su estatus de prospecto sigue vigente. Diego Cartaya. Como invitados del equipo de los Dodgers, este par de nombres que observamos allí, Eliezer Hernández, el derecho, alguna vez draft de regla 5, de los Marlins, estuvo varios años con el equipo de Miami, el año pasado con los Mets, propenso a lesionarse, una nueva oportunidad en el equipo de los Dodgers. Y el lanzador Eduardo Salazar, que también arribó brevemente a las grandes ligas, en calidad de invitado en el campamento de Los Ángeles. Pasamos al campeón de la Liga Nacional el año pasado, que tiene varios nombres venezolanos nuevos, y varios nombres importantes. Va a ser un equipo muy interesante de seguir, desde la perspectiva de la pelota venezolana, Arizona, porque ahora están allí Eduardo Rodríguez y Eugenio Suárez, junto a Gabriel Moreno y José Herrera en roster de 40. Eduardo Rodríguez se salió del contrato con Detroit, le salió bien, firmó un contrato multianual con los Divacs, más lucrativo, y estará allí conformando un trío en la rotación muy bueno, con Zach Gallen y Merrill Kelly. Lo que sugiere, que desde el punto de vista de picheo, Arizona va a estar mejor que el año pasado, en lo que respecta a abridores. Brandon Fatt pasará ahora al cuarto turno en la rotación. Está también Eugenio Suárez, que llega desde Seattle, fue adquirido en una transacción, Arizona tuvo un espacio abierto allí en la antesala, Evan Longoria la ocupó en la post-temporada, no bateó, ya está un tanto gastado el veterano, y con Eugenio Suárez tienen ahora un sólido tercera base, que uno presume va a aumentar la cifra honronera, lo graba en Seattle, el Safeco Field, o el T-Mobile, se llama ahora el Estadio de los Marineros, vaya que no era nada amigable para los bateadores, esos 22 honrones, casi que tenemos la certeza de que van a aumentar, en el equipo de Arizona, para Suárez, que además tiene una opción de 15 millones para 2025, con una sólida actuación, probablemente Arizona ejercería esa opción, para el último año de contrato, que trae ya vigente el antesalista, y quienes ya estaban en Arizona, uno de los catchers más prometedores de todo el béisbol, Gabriel Moreno, ganador del guante de oro, el primero uno presume que de muchos, vaya post-temporada que tuvo también, con batazos realmente importantes y puntuales, no sólo es bueno defensivamente, una estrella defensiva naciente, sino que también puede batear, y José Herrera le cubre las espaldas, el segundo catcher del equipo de los D-Bucks, con Arizona hay varios invitados, Andrés Chaparro, en su tránsito por los Yankees, dio honrones en todas las categorías, los Yankees no lo protegieron en roster de 40, se convirtió en agente libre de 6 años, y Arizona lo firma, y le da esta invitación, a enseñar su poder, en el campamento de los D-Bucks, el zurdo José Castillo, que ya tiene experiencia en las grandes ligas, a tratar de demostrar que está recuperado de algunas lesiones, Francisco Morales, también invitado, brazo poderoso, lo vimos con los Leones del Caracas, pero con muchas dificultades, para manejar la zona de strike, si mejora eso, podría volver a las mayores, ya debutó, tocó las mayores brevemente con Filadelfia, y un joven catcher, que tal vez no sea un nombre muy familiar, y es de estos nombres que vale la pena mencionar, para que estén en el radar, de la gente que está pendiente de la pelota, de la nutrida afición al béisbol, en Venezuela, JJ de Horacio, o JJ de Horacio, es un catcher de 22 años, con poder al bate, y del que se habla bien, en relación a su capacidad defensiva, estos son los Divacs, muy interesantes, y con marcada presencia venezolana, en su campamento, lo propio ocurre con San Diego, aunque no con nombres tan resonantes, tal vez el más importante, el de Robert Suárez, que va a pelear el rol de cerrador, una vez que salió George Haydler de San Diego, Suárez podría ser el cerrador, del equipo de los padres, viene una campaña, en la cual comenzó lesionado, una vez que se recuperó, pues tuvo algunos problemas, para ser dominante, solo actuó en 26 juegos, con 4-23 de efectividad, Pedro Ávila apareció al final, trabajó 50 innings, enseñó que está recuperado de la cirugía, estará peleando un puesto, en el entrenamiento, y también están con el equipo de San Diego, nombres no tan conocidos, como los casos de, José Azúcar, que ya estuvo en las mayores el año pasado, va a pelear un puesto en el outfield, Jairo Iriarte, que es un pitcher derecho, protegido por primera vez en roster de 40, y Tucupita Marcano, que fue colocado en asignación, por los piratas de Pittsburgh, y San Diego lo tomó de nuevo, él es original de los padres, creen en él, y eso ya es muy importante, como invitados, bueno, este muchacho de 17 años, Itan Salas, es ese tipo de caso, de un pelotero, que no necesita protección, por los años de firmado, apenas fue firmado el año pasado, con un bono espectacular, no necesitaba protección, pero San Diego quiere verlo, en el campo de entrenamiento, que ya sus 17, tenga el roce, de una fase primaveral, no va a ser el equipo, pero va a ser muy valiosa, su presencia allí, para su aprendizaje, ya el año pasado, incluso jugó en AA, con 17 años nada más, y Robert Pérez Jr., el hijo del gran Robert Pérez, la pared negra, abriéndose paso, invitado al campo de los padres, con muy buena proyección también, pasamos entonces, a los gigantes de San Francisco, jugadores que se reportan, con el equipo de la Bahía, Tyro Estrada, Wilmer Flores, titulares, peloteros de importancia, en el esquema, de los gigantes, Estrada, ha enseñado poder, igualó su tope, de honrones, el año pasado con 14, y lo hubiera superado, pero tuvo un par de pasajes, en la lista de lesionados, también implementó, una marca Estrada, de 23 bases robadas, y bateó para un sólido 271, apunta a ser, el segundo base titular, de este conjunto, y Wilmer Flores, impuso un tope personal, de 23 cuadrangulares, el año pasado, bateó para un sólido 284, y su próximo honrón, en las grandes ligas, va a ser el 150, esa cifra redonda, de la cual siempre estamos pendientes, va a ser el pelotero, venezolano número 20, con al menos 150 cuadrangulares, en las grandes ligas, y también, en calidad de protegido, en roster de 40, en el equipo de San Francisco, el prospecto, Luis Matos, que ya debutó, en las grandes ligas, el año pasado, y que apunta, a pelear un puesto, en el outfield, del equipo de San Francisco, en los gigantes, hay un par de invitados, que son, Juan Sánchez, un pitcher zurdo, y Tommy Romero, que debutó, en grandes ligas, con Tampa Bay, es un pitcher derecho, es este tipo de caso, de un pitcher nacido, en los Estados Unidos, o de un jugador, nacido en los Estados Unidos, drafteado, desde una universidad, en los Estados Unidos, pero de padres venezolanos, y por consiguiente, hay que tomarlo en cuenta, como un venezolano, a Tommy Romero, y cerramos, el oeste de la liga nacional, con los Rockies de Colorado, como siempre, mucha presencia, aunque en este caso, dos, lanzadores, que vienen, de la cirugía, Tommy John, y probablemente, van a perder, si no toda la campaña, buena parte de la misma, Germán Márquez, y Antonio Sensatela, ambos rehabilitándose, Ezequiel Tobar, tuvo una muy buena, campaña de novato, una temporada, que fue, en crecimiento, terminó bateando, para 2-5-3, jugó 153 partidos, y conectó 15 honrones, rompiendo la marca, de un novato, venezolano, en la posición, de campo corto, del cumpleañero, Alex González, quien diera 14, en su año de novato, con el equipo de Miami, remolcó 73, Ezequiel Tobar, que va a ser, una de las bases, en la construcción, del equipo de Colorado, ahí está el catcher, Elías Díaz, todo un veterano, muy vigente, campañas sólidas, con el equipo de los Rockies, y está debutando, en roster de 40, el pitcher derecho, Anthony Molina, 5 nombres, en roster de 40, no hay ningún invitado, en el equipo, de Colorado, así que ahí están, los nombres, 21 en roster de 40, 10 invitados, 31 en total, la lista de criollos, que se reportan, con equipos, del oeste, de la liga nacional, a continuación, la trivia, la pregunta, que planteamos, en el programa, de hoy, apuntando ya, hacia la temporada, de las grandes ligas, una de corte, histórico, inmenso, también vamos a seguir, implementando, en esta fase, preguntas, de los entrenamientos, primaverales, que van a ser muy curiosas, y que ustedes seguramente, van a disfrutar, en Entre Líneas, la de hoy entonces, es la siguiente, ¿cuál es el equipo, con más victorias, en ronda regular, de MLB, temporada regular, de MLB, en la historia, serán los cachorros, de Chicago, los Doyers, de Los Ángeles, los gigantes, de San Francisco, o los bravos, de Atlanta, la franquicia, con más victorias, en temporada regular, en MLB, en breve, la respuesta, de vuelta, con todos ustedes, amigos, para continuar, con nuestra edición, de hoy, de Entre Líneas, hay, noticias, importantes, que reseñar, y para ello, vamos a la sala, de prensa, una primera noticia, no positiva, pero que hay que dar, y es que la junta directiva, de la liga venezolana, de béisbol profesional, anunció, ayer miércoles, los nombres, de los dos jugadores, que fueron suspendidos, por violar, el programa antidopaje, de la LVBP, son ellos, Félix Dubrón, el zurdo, de gran campaña, con los bravos de Margarita, y Bruce Rondón, el derecho, que también tuvo un buen desempeño, con los tigres de Aragua, el 6 de diciembre, de la temporada, en curso, en esa ocasión, el 6 de diciembre, de 2023, Dubrón, fue objeto, de una prueba antidopaje, más tarde, el 21 de diciembre, Rondón, fue sometido al test, ambos procedimientos, de acuerdo, con lo previsto, en la PALBBP, en fecha, 5 de enero, de 2024, se recibió, el resultado obtenido, de la primera prueba, y el 17 de enero, la segunda, analizadas, por el UCLA, Olympic Analytical Laboratory, de Estados Unidos, de América, dichos resultados, arrojaron positivo, por una sustancia prohibida, evaluados los expedientes, y las pruebas, por el comité antidopaje, de la LBBP, y ofrecidos, sus veredictos, la junta directiva, de la liga, resolvió suspender, por 30 juegos, a ambos peloteros, con base, en el artículo 30, del acuerdo, entre los jugadores, y la liga, obviamente, será aplicada, esa sanción, de cara, a la próxima campaña, Félix Obrón, y Bruce Rondón, en otra noticia, en este caso, de los Marlins, de Miami, Luis Arraez, perdió su caso, de arbitraje, o si lo vemos, desde otra perspectiva, los Marlins, le ganaron el caso, a Arraez, que ganará, 10.6 millones, de dólares, para la próxima temporada, el jugador de cuadro, de 26 años, había pedido, 12 millones, en su planteamiento, resuelto, en el caso, de arbitraje, Arraez, viene de una campaña, carrera, logró, su segundo título, de bateo, dio más, de 200 hits, puso, topes personales, en casi todos, los aspectos ofensivos, 3, 5, 4, de promedio, 10 honrones, pero, pierde el caso, de arbitraje, igual, para el segunda base, venezolano, de San Felipe, es una victoria, porque va a tener, un aumento, de más de 4 millones, respecto a lo que ganó, el año pasado, cuando si logró, prevalecer, en el arbitraje, pedía, 6.1, le ofrecían 5, y le pagaron, 6.1, el año pasado, este año, 10.6, así que, no es como para, sentirse frustrado, aún cuando, no obtuvo, lo que él solicitaba, igual, va a tener, un importante, aumento, salarial, en procura, de otra, gran campaña, Luis Arraez, que será elegible, para la agencia libre, luego de la campaña, 2025, de los astros, de Houston, el manager, de este equipo, Joe Spada, confirmó, que el zurdo, Josh Hader, será el principal, cerrador, del equipo, Hader, firmó un contrato, de 5 años, y 95 millones, pero siempre es bueno, escuchar la confirmación, era obvio, que iba a ser el cerrador, por encima de Ryan Presley, pero en un momento dado, cuando se produjo la firma, no lo anunciaron, como el nuevo cerrador, del equipo, también de los astros, Justin Berlander, admitió, que tuvo un contratiempo, en la temporada baja, y que está un par de semanas, atrasado, con respecto a su calendario, normal, de temporada baja, el derecho, futuro miembro, del salón de la fama, de 40 años, dijo que normalmente, dejaba de lanzar, por un tiempo, después de la temporada, y cuando tomó, de nuevo la pelota, para iniciar su preparación, previo al spring training, el hombro, no se sintió, muy bien, por lo que tuvo, que ser más cuidadoso, luce complicado, que Justin Berlander, sea el abridor, del inaugural, por los astros, incluso, tal vez podría, iniciar la temporada, en la lista de lesionados, como ocurriera, el año pasado, cuando un problema, en el hombro, le hizo perder, el primer mes, mes y medio, de la temporada, vamos a ver, como evoluciona, el resto de la primavera, el derecho, de los astros, de los medios blancos, de Chicago, firmaron al infielder, Mike Mustacas, que era un contrato, de ligas menores, y una invitación, a los entrenamientos, de primavera, el bateador, zurdo, de 35 años, regresa a la liga central, a la liga americana, en la división central, donde tuvo, el mayor éxito, de su carrera, durante su paso, con los reales, de Kansas City, de 2011, a 2018, el año pasado, dividió su temporada, entre los Rockies, y los Angelinos, logrando un promedio, de 247, con 12 honrones, y 48 carreras impulsadas, en 386, apariciones al plato, se reencontrará, con el manager, Pedro Grifol, con quien ya coincidió, en los reales, y en Venezuela, con los cardenales, de Lara, sala de prensa, en Entre Líneas, hoy, en la historia, 1952, un día como hoy, un 15 de febrero, de ese año, nace en Maracaibo, estado Zulia, Leonel Carrión, figura emblemática, de las águilas del Zulia, jugó con esa divisa, durante 16 campañas, campeón, en la temporada, 1983-84, finalizó su carrera, con 732 hits, 359 anotadas, 117 dobles, 23 triples, 31 honrones, 331 remolcadas, 58 bases robadas, líder histórico, en varios departamentos, de la franquicia, Zuliana, y miembro, del Museo, del Béisbol, venezolano, 1977, tal día como hoy, nace en Cagua, estado Aragua, Alex González, ex grande liga, venezolano, campeón, de la serie mundial, en 2003, con los Marlins, de Florida, jugó, durante 15 temporadas, en MLB, con 7 equipos diferentes, participó, en un juego, de estrellas, y a pesar, de que no logró, un guante de oro, su defensa, siempre fue alabada, en Venezuela, disputó 16 campañas, con los leones del Caracas, con ellos, ganó un título, de la LBVP, y la muy recordada, serie del Caribe, de 2006, 2020, tal día como hoy, un 15 de febrero, falleció, Tony Fernández, ex pelotero, de República Dominicana, como campo corto, fue 5 veces, al juego, de las estrellas, de las grandes ligas, ganó una serie mundial, en 1993, y se llevó, cuatro guantes de oro, con el uniforme, de los Toronto Blue Jays, murió, por problemas renales, a los 57 años, hoy, en la historia, The United One out, bottom of the sixth. Fly ball, deep to left field, Coles going back, goodbye baseball, a 1-1 tie, and a right to left field, by Gary Sheffield, his first home run, in the major leagues, Hora de presentarles el versus de hoy. Y ahí están, en el versus retro de los jueves. David Ortiz ante Gary Sheffield. Sus estadísticas fundamentales, vean ese war al final. Cómo fue superior, de acuerdo al war, la carrera de Gary Sheffield, que además jugó defensiva, respecto a la del Big Papi, David Ortiz, que es un miembro del Salón de la Fama. Gary Sheffield tuvo su último año de elegibilidad en la clase que recién exaltó a nuevos inmortales y ya tendrá que pasar a otro comité. Quisiera hacer la siguiente consideración antes de seguir revisando estadísticas. Esas que ustedes ven allí, las estadísticas fundamentales. Gary Sheffield estuvo vinculado a la llamada crema, la crema de Barry Bonds, que contenía esteroides. Él ha dicho que no sabía que esa crema, que utilizó en un momento determinado de su carrera, tenía esteroides. Entonces, la famosa crema de 2001, ¿es eso suficiente para tachar a Gary Sheffield? David Ortiz nunca dio positivo en una prueba antidopaje desde que se implementó el reglamento riguroso en MLB, algo ocurrido con un programa formal a partir de 2004. En 2003, según un informe, Ortiz había dado positivo en una prueba confidencial. No hubo detalles, cuál fue la sustancia. De alguna manera, se ensució un poquitico el nombre de Ortiz, que luego fue sometido a numerosas pruebas el resto de su carrera, cuando fue implementado el programa formal a partir de 2004, y nunca dio positivo. Tal vez eso incidió un poco en que el porcentaje de Ortiz no fuera tan elevado para entrar a Cooperstown en 2022, el 77.9%. Eso sí, entró en su primer año de elegibilidad, lo cual realza su exaltación al Salón de la Fama. Gary Sheffield, ese mismo año de Ortiz, obtuvo el 40.6% y cerró el año pasado. Le faltaron 43 votos para la inmortalización con el 63.9% y, como les decía, pasará a otro comité. Un poco el contexto de por qué este versus retro. ¿Por qué David Ortiz sí y por qué Gary Sheffield no? Y vamos con más números, con más detalles y un poco lo que fue cada uno. Ortiz, esencialmente un bateador designado. Los numeritos de post-temporada alucinantes que terminaron de impulsar su trayecto hacia Cooperstown. En juegos jugados cada uno, 2.408 el dominicano, 2.576 Sheffield. Veces bateadas, 8.640 por 9.217. Carreras anotadas, 2.419 Ortiz, a quien siempre mencionaremos primero, 1.636 Sheffield. Y allí ven parte de los numeritos básicos. El total de hits, 2.472 por 2.689. Dobles, 632 por 467. Honrones, 541 por 509. Ambos pertenecen a ese selecto grupo de bateores de más de 500 cuadrangulares. Carreras impulsadas, 1.768 por 1.676. Bases por bolas, ambos bastante selectivos, 1.319 Ortiz, 1.475 Sheffield. Se ponchó más Ortiz, 1.750 ponches, 1.171 el jugador que vistiera varios uniformes, entre ellos el de los Yankees de Nueva York. A ver, los averajes, aspecto fundamental. El promedio de bateo de por vida de Ortiz, 2.86, el de Sheffield 2.92, el OVP 3.80 por 3.93, el Slugin 5.52 por 5.11, y el War, que ya mencionábamos, 55.3 por 60.5. Y ahora vamos a ver individualizadamente lo que fue cada uno. Ortiz fue un ídolo en Boston, se metió a la ciudad de Boston en el bolsillo. Como les decía, miembro del Salón de la Fama, tres títulos de serie mundial, fue artífice en aquella remontada contra los Yankees, cuando la serie estaba a 0.3, y terminó con la maldición del bambino, fue uno de los protagonistas para que Boston recuperara la gloria, y ganara de nuevo la serie mundial. Y fueron tres. Diez juegos de estrellas, siete bates de plata, más valioso de una serie mundial, en siete campañas, 150 hits o más, en cinco, 40 o más dobles, diez afras de 30 o más honrones, líder en una temporada con 54, diez campañas de 100 o más impulsadas, tres lideratos en ese departamento, líder de porcentaje envasado en una ocasión, diez campañas por encima de los 300 de promedio, líder en una ocasión de OVP y OPS, y su última temporada fue además brillante. Gary Sheffield jugó 22 campañas, campeón en una serie mundial, aquella con los Marlins, nueve juegos de estrellas, un título de bateo, cinco bates de plata, nueve campañas con 150 o más indiscutibles, cinco de 30 o más dobles, ocho zafras de 30 o más vuelas cercas, ocho temporadas de 100 o más impulsadas. Como ven, números bastante parejos, David Ortiz fue un designado, Gary Sheffield comenzó como un short stop, luego pasó a la tercera, y luego estuvo en los jardines. ¿Por qué David Ortiz sí, y creemos que sí, que tiene que estar en Cooperstown, que sus números pertenecen a ese sitial, y a la inmortalidad? ¿Por qué Gary Sheffield no? ¿Es suficiente lo de la crema para negar el acceso a Cooperstown? Bueno, en la consideración de los votantes, así ocurrió, y en los 10 años en las boletas, nunca obtuvo el 75%. Eventualmente, tal vez otro comité sí lo eleve a la inmortalidad. Pero, en este versus retro, está bastante claro que los números de Gary Sheffield están allí, allí, en algunos casos superior a los del mismísimo Big Papi, David Ortiz. El versus de hoy, Ortiz ante Sheffield. Es el momento de resolver el enigma en torno a la trivia de hoy. ¿Cuál equipo llega a la temporada 2024 de Grandes Ligas como el máximo ganador en ronda regular en MLB? La franquicia, ojo, es importante mirarlo desde el punto de vista de franquicia. Cachorros de Chicago siempre ha sido Cachorros de Chicago, pero los Doyers eran de Brooklyn y luego pasaron a Los Ángeles. Los Gigantes eran de Nueva York y luego pasaron a San Francisco. Y los Bravos de Atlanta también han tenido algunas variaciones en cuanto a el nombre, definición del equipo, pero el hilo de la franquicia es uno solo. Y la respuesta es San Francisco o Gigantes. sumando su etapa en Nueva York, su etapa en San Francisco con 11,461 triunfos, los cuatro mencionados son los únicos con más de 11,000 victorias en la historia de MLB segundo Doyers con 11,334. La respuesta entonces, Gigantes de Nueva York y de San Francisco. Nos despedimos por el día de hoy, amigas y amigos. Muchas gracias por brindarnos su preferencia, por sintonizarnos a través de esta pantalla entre líneas cada día, generando contenido, información, análisis para todos ustedes. Con la dirección de Sergio Gómez, la producción de José Gabriel Salas. Nos despedimos. Hasta nuestro próximo encuentro, agradecidos de parte de Fernando Arreaza. ¡Gracias!